Cuando el ramo de rosa corrió, ella notó que el mundo paraba y su madre cuantito la vio, supo que aquel ramo era de otra dama pero allí se callaron las dos y aquel secreto duró unos años hasta que llegó el momento de confesarle a su madre que otra mujer es a quien amaba una tarde de verano las dos frente al ventanal su madre pranchando ropa y ella nerviosa a su cara y necesita sin moverse muerta de miedo pensando cómo atreverse a decirle a su verdad hasta que por fin la dijo que entonces un mundo nuevo en ella empezó a brillar una madre sabe al instante el sentimiento que transmite un hijo tan solo con mirarle y su madre supo esa tarde que el respeto para su hija ella en la vida podía negarle y le digo esta es tu vida disfrútala como más se llene y bendita a las mujeres que se amen en libertad que los amores más puros son los que viajan de besos en besos y si tú eres lo que más quiero que más da quien ponga los labios si es verdadero si es verdadero si es verdadero